Buenas, bienvenido otra vez. Aquí les voy a mostrar el marco después que se ha terminado. Hemos hecho un dorado al pan de oro, hemos usado hojas de oro, 23 kilates, y ahora la camarógrafa les va a enseñar todo el marco, cómo ha salido este proceso de dorado. Ha salido muy bien, toda la partecita roja que se veía como molestosa, como que no le habíamos puesto el oro, ahora se ven dorada. Y ahora el marco está listo para darle la terminación. O sea, me encargaré en el próximo video de enseñarle cómo se hace la terminación para que parezca un marco antiguo. Ahora, muy bien, les voy a enseñar por lo menos la herramienta que se usa para hacerlo como un marco antiguo. Aquí tenemos esto, que es una, no sé muy bien cómo se llama, de todo modo, esto se utiliza, se utiliza para consumir bien la hoja de oro, porque los marcos antiguos eran muy consumados, digamos, ¿no? Entonces, esto haremos en la hoja de oro. Después, con estas dos piedras aquí, voy a golpear en ciertos puntos el marco antiguo, de manera que vaya a parecer antiguo, porque sabemos que los marcos antiguos, después de 500 años, tienen muchos golpes, porque le han cambiado de cuadro, porque lo han cambiado de posición, muchas motivaciones. Y esto, con esto, vamos a hacer lo que es el carcoma, o sea, a simular lo que son los huecos que dejan el carcoma en los marcos antiguos. Muchas gracias y disculpen por mi español. Está muy pronto.